¡Hola amigos! Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Ese trabajo, esa amistad, esa pareja romántica que antes nos generaba euforia y una gran satisfacción, parece haber perdido color. Pero, ¿qué ha ocurrido? Quizá te preguntes si tal vez te equivocaste al hacer la elección de tu pareja o quizá sobredimensionaste sus cualidades positivas. Nada de eso. Perder el interés en algo o en alguien puede ser más normal de lo que piensas, incluso en condiciones normales. Pero aún así, esto puede llevarnos a sentir culpabilidad, frustración y una gran indecisión respecto a cómo actuar. Porque, admitámoslo, la cosa es así. Conoces a alguien y las cosas van muy bien. Pero después de poco tiempo, te estás preguntando qué salió mal, ya que todo ese furor se ha ido. Algo que en la actualidad lo llaman ghosting o benching. Pero esto no es un problema en sí. El problema surge cuando nosotros nos preocupamos de estar bien al inicio de una relación, pero después dejamos de prestar atención, dejando que la relación que tenías al inicio desaparezca. Es por eso que el día de hoy te diremos cuáles son esas razones que están provocando que tu chica pierda interés en ti. Así que si quieres saber cuáles son, quédate y toma nota. 1. No la tratas bien. Suena algo complejo, pero es obvio que las mujeres necesitan apoyo y cariño de un hombre, no alguien que las trate mal en el aspecto físico o psicológico. En la actualidad, el maltrato es una de las principales razones de las rupturas amorosas, ya que es imposible soportar este tipo de situación que atenta con la integridad de las personas. Si eres un hombre que se exalta muy fácilmente, no mides tus palabras ni el contexto, o peor aún, te vuelves agresivo al punto de decir cosas humillantes o atentas físicamente contra ella. Lamentamos decirte que no necesitas ninguna de las razones aquí mencionadas, ya que tú mismo la estás sacando de tu vida. Recuerda esto, nadie merece ser lastimado de esa forma, ni siquiera tú, por el hecho de ser hombre. 2. Exceso de confianza. Así es. Muchas veces ocurre que perdemos el interés porque damos por sentado lo que tenemos, algo que al principio suponía un reto. Cuando ya es nuestro, es común que nos relajemos y nos asentemos. Además de que es natural que la felicidad por aquello que hemos obtenido vaya perdiendo intensidad, ya que el elemento reto desaparece. El denominador común en ambos casos es que, de una forma u otra, dejamos de valorar las situaciones o las personas que nos rodean. Ya sea por costumbre o por excesiva confianza, no nos planteamos que realmente podemos perder lo que tenemos. ¿En qué momento creíste que debiste dar por sentada a tu relación? Recuerda esto, el amor es un campo de batalla. Por lo tanto, hombres y mujeres no dejan de buscar conquistas. Aunque esto no significa que te engañarán fácilmente. En el mundo hay millones de personas y nunca podrás evitar mirar a alguien más. 3. Le fuiste infiel. Perdonar una infidelidad es algo que muchas personas ni se plantean, ya sea porque creen que no serían capaces de perdonar o porque sus valores son muy claros y la infidelidad no entra en su esquema mental como algo admisible en una pareja. Pero, ¿realmente es imposible perdonar una infidelidad? ¿Es bueno o es un error? Para muchas personas es muy difícil perdonar o al menos poder olvidar. Es por esa razón que si le fuiste infiel a tu chica, es posible que ella te vea diferente. Inconscientemente, ella comenzará a perder interés en ti. Y en este caso, debes saber que inevitablemente puede ser el principio del fin. Recuerda que todo tiene una consecuencia. 4. Te descuidas. Así es. Cuando conociste a tu chica, pesabas 5 kilos menos y hacías ejercicio. Todo para lucir lo mejor posible para poder conquistarla. Pero ahora que ya llevas mucho tiempo en tu relación, tomaste las cosas por sentadas y comenzaste a descuidarte. ¿Acaso crees que ella no se da cuenta? ¿Crees que por el hecho de ya estar en una relación seria no pasará nada si perdiste tu atractivo inicial? Te repetimos lo que mencionamos en el punto 2. Deja de tener exceso de confianza. ¿Crees que si un hombre muy atractivo pasa al lado de tu chica, no le llamará la atención? Ya lo sabes. Deja la flojera. Ponte a hacer ejercicio y cuida de ti mismo. Tu chica te lo agradecerá. 5. No estás para ella. ¿Eres de esos hombres que aunque ya están en una relación seria, prefieres salir de fiesta y con sus amigos todo el tiempo sin incluir a su novia? Y cuando decimos prefieres, significa que es una de tus actividades favoritas, antes que pasar tiempo de calidad con tu chica. Si tu respuesta es sí, entonces, ¿qué otra razón necesitas para que ella comience a perder interés? Cuando decides estar en una relación, debes esforzarte porque tu chica se sienta cómoda y feliz a tu lado. Y no te decimos que pases todo el tiempo con ella, ni que te sacrifiques en exceso, ya que hay tiempo para todo. Pero al menos, trata de incluirla en la mayoría de tus planes, incluyendo salidas ocasionales con amigos. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.